Es Radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Quedan 24 horas nada más y oiga, todo es posible. Desde hace una semana el gobierno viene diciendo que no, que no, que la ley de amnistía se queda tal y como está, que ya no se admiten más exigencias de Junts y que escriba lo que escriba el juez García Castellón. Aquí no se toca ni una coma. Oye, el diario El País dice, dice así, dice, El partido de Puigdemont presiona todavía para aprobar mañana las enmiendas que plantean eliminar excepciones al terrorismo. Pero a pesar de todo, titula. El gobierno niega a Junts más cambios en la amnistía. De manera que ya podemos empezar a intuir lo que puede suceder, ¿verdad? Dirá usted, no, hombre, no, 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 no. Lea usted El País, que lo dice muy claro, si los socialistas dicen que no, es que no. Bueno, pues que esta mañana estaba el líder del PSC, Salvador Díaz, en Televisión Española, y le han preguntado, oiga, ¿y es verdad que de aquí a mañana no se va a cambiar nada de la ley de amnistía? ¿Lo descarta? Pues no lo sé, vamos a ver. De momento hay un conjunto de enmiendas técnicas acordadas y vamos a ver el diálogo entre los grupos a qué nos lleva. Las conversaciones que pueda haber en este tramo final entre los grupos, pues vamos a ver qué dan de sí, pero todo tiene que ir orientado a este objetivo de solidez jurídica de un texto que es muy relevante. Pues muy convencido, desde luego, no parece, de que no se llegan a cambiar las cosas. En todo caso, no nos habían dicho que la ley de amnistía no podía ser más sólida. ¿Por qué hay que cambiarla entonces? Bueno, pues miren, no siempre puede serlo un poco más, porque aquí quien tiene la última palabra es Puigdemont y quien lo asesora desde el punto de vista jurídico también tiene la última palabra. Miren, este fin de semana el abogado de Puigdemont decía, en una página web de estas independentistas, decía en una entrevista en Vila Web, que en esta ley hay un agujero negro por donde va a caer mucha gente, es decir, que no están contentos, es decir, que de aquí a mañana van a presionar absolutamente todo lo que puedan, es decir, que no descartemos que haya cambios, que ya veremos cómo se sustancian porque ya no se pueden pactar nuevas enmiendas con Junts. Lo único que pueden hacer es asumir en el gobierno, es decir, en el Partido Socialista, las que hayan propuesto Puigdemont y compañía. Bueno, son precisamente las compañías de Puigdemont las que hoy adquieren todo el protagonismo, porque hay un juez que acredita las estrechas relaciones que forjó Puigdemont con Vladimir Putin, al que pidió dinero para intentar materializar la independencia de Cataluña. Dile usted, García Castellón, no. No, no, no es este juez, no es García Castellón. Es un juez de Barcelona que está observando en Puigdemont indicios de lo que podría ser un delito de traición por reunirse con emisarios del presidente ruso. Estrecha cercanía esta. La noticia no es nueva y se lo sabe usted de esto perfectamente. Llevamos contando este asunto desde hace años. Por eso es preceptivo recordar, por ubicarnos nosotros y ubicarles a ustedes también, y añadir también un poquito de contexto sobre lo que se ha venido publicando sobre esta relación entre el independentismo catalán y Vladimir Putin hasta ahora. Por ejemplo, en el año 2017, en el Washington Post, publicó un editorial dos días después del referéndum de independencia y decía, abro comillas, los únicos apoyos de los nacionalistas catalanes son los separatistas escoceses. El gobierno de Venezuela, es decir, el de Nicolás Maduro y el aparato de inteligencia y propaganda de Rusia, que movilizó a sus medios de comunicación y a los bots en redes sociales en apoyo de los separatistas. Y añadían, evidentemente Moscú percibe el movimiento catalán como un vehículo, uno más para dividir y debilitar al occidente democrático. Enseguida continuamos con el repaso de lo que se ha venido publicando, pero miren qué cosas. En 2017, la entonces portavoz parlamentaria del Partido Socialista, que hoy es ministra de Defensa, Margarita Robles, leyó esto en el Washington Post. Y le pareció tan grave, tan preocupante, que le pidió al gobierno de María Rajoy que saliera rápidamente y con mucha urgencia a explicarlo. Que exista el riesgo, que exista la posibilidad, según nos informan muy fundadamente los medios de comunicación de esas posibles interferencias extranjeras, nos parece que es necesario que aquí en el Congreso se informe y que desde luego se despeje cualquier duda. Que se despeje cualquier duda. Esto se lo reclamaba Robles a Rajoy, pero cuando llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, entonces desaparecieron las explicaciones. ¿Qué más se ha publicado sobre esto? Vamos a ver. Miren Libertad Digital. La trama rusa de Puigdemont, los contactos de su asesor aúlico con empresarios mafiosos y espías de Putin y el diario New York Times, decía Libertad Digital, también lo citaba, vincula los viajes de Josep Luis Alay a Moscú para la creación del tsunami democrático. ¿Le suena a tsunami democrático? Sí, ¿verdad? Agencia F, algún titular más. El juez cree que Rusia ofreció a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana. El magistrado basa sus sospechas en dos audios intervenidos en el teléfono del exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, Víctor Terradellas. ¿Diario público? Este no es mucho sospechoso. Bueno, Puigdemont se reunió con un emisario de Putin en la víspera de la declaración de independencia de Cataluña. Y una última, esta es un poquito más reciente, no crean, del pasado verano, cuando Pedro Sánchez ya tenía línea directa, estaba ya amasando las conversaciones de la amnistía con Puigdemont. ABC, decía. Un informe de la comisión revela el riesgo que supuso Puigdemont para Europa. El Centro Común de Investigación concluye que Rusia se valió del prófugo para debilitar a España y también a la Unión Europea. Todo esto se ha venido publicando en los últimos años y todo esto lo ha estado investigando un juez de Barcelona, que hoy ha publicado las conclusiones que va extrayendo, todavía quedan investigación, pero va extrayendo ya algunas. Por ejemplo, y por cierto, una cosa, antes de que nadie empiece a ver ningún tipo de inclinación extraña, mano oscura entre independentismo, intencionalidad o la offer y otras tantas hierbas, lo que hoy es como hemos conocido es un auto de prórroga, nada más. Un auto de prórroga por seis meses más. Un auto de prórroga que, por cierto, es exactamente igual que el que el mismo juzgado publicó hace seis meses, cuando prorrogó la investigación, que ahora vuelve a prorrogar. Y esto es un paso obligatorio para poder seguir investigando. Lo que hace el juez es acreditar el resultado de su trabajo con las pesquisas que va logrando. Dice el juez que 24 horas antes de la proclamación de independencia de Cataluña, esta que duró solamente ocho segundos, Puigdemont tuvo una reunión con un enviado del Kremlin llamado Nikolai Sadovnikov. Es un emisario de Putin, que es pieza clave de la diplomacia rusa especializado en la desestabilización de países de Europa. Bueno, este Sadovnikov, esto ya lo sabíamos, pues puso sobre la mesa la opción de que llegasen 10.000 soldados rusos y también una partida mil millonaria de dólares para la consecución de la independencia. La única condición que puso fue que Cataluña se convirtiera en un paraíso fiscal de las criptomonedas. Además, considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron estrechas relaciones personales con políticos, fíjense cómo son las cosas, con políticos de la extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, que estaban dispuestos a apoyar todo lo que hiciera falta en la independencia de Cataluña. Lo tiene tan acreditado el juez, que ha prorrogado la investigación de este caso, que se llama Bolhov, en la que implica al exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, que hemos comentado, Víctor Terradellas, al que fuera jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, y que son estrechos colaboradores del expresidente fugado en Waterloo, y que están pendientes de que ellos también sean amnistiados con esta ley, que mañana va a haber la luz en el Congreso de los Diputados, porque se va a aprobar con los 178 apoyos que tiene el Partido Socialista. La resolución del juez, que hemos conocido esta mañana, dice que Rusia habría filtrado la invasión de Ucrania al entorno del expresidente catalán, es decir, que las habrían ya con antelación antes de que esta misma se produjese. Bueno, pues estos son los socios de Pedro Sánchez, con los que jugueteamos a hacer ingeniería legal para poder amnistiarles. Y aunque solamente haya pasado año y medio, qué lejos han quedado aquellas palabras de Margarita Robles, en las que justificaba las escuchas al independentismo de las que ahora se están avergonzando. Y en las que recriminaba Margarita Robles a los de Puigdemont las relaciones que tenían con Vladimir Putin. ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. ¿Usted esto no ha dicho nada? Y ahora usted, señora Robles, absolutamente nada. No ha dicho nada tampoco. De todo esto, por supuesto, ya el Gobierno no dice nada, no se acuerda, porque Puigdemont es un hombre honorable al que hay que amnistiar haya hecho lo que haya hecho. Y así está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, levantando muros con... Toda esa fachosfera. Española, exactamente, y tendiendo puentes con los amigos de la ejemplar democracia rusa. No sé ustedes, pero produce un poco de inquietud, ¿verdad?, que la persona que gobierna en España, es decir, Pedro Sánchez, dependa de un delincuente fugador que manda en nuestro país, es decir, Puigdemont, y que tiene hilo directo con un genocida como Vladimir Putin. Confianza, desde luego, no transmite. En todo caso, debe ser esta la famosa regeneración democrática de la que tantísimo nos habla sistemáticamente el presidente. Es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.